No sé si soy un estratega, solo sé que mi mierda te pega Compárame colega, saca ya y juega Empieza la refriega con la vieja que aconseja monsergas desde una bóveda Como verás, no es conmovedor detrás ni delante Cuanto antes se acabe, mejor irás currante Yo me pido el sitio, dilo, no te cortes, cohortes de legiones, de embriones, de medio porte Estoy del deporte, de moda hasta los huevos, para que luego venga un nuevo de nuevo con otro juego Y me pida más por lo mismo y me dé menos, lejanos vuelos, no escuches menos al abuelo Sí, bueno, sueno, pero el sonido muere, y cada todo siempre acaba en nada Hay mil mujeres y siento placeres y dolores, mis deberes van marcando los mejores registros No te alteres como títeres en un circo de marionetas Cómete una seta político y no te metas Veo siempre el lado cínico de Charles Jetta Te canta la carpeta, nena, deja las anfetas Como un funeral en la bodega Colección por entregas de ciencia ficción, competición a ciegas Tú no juegas, vacílale a Camila o a Gila o al putote de camomila Si la sílaba te llega sin bromas, parábolas asoman Para volar asume que no puedes porque te pesan las bolas Olas de monas, bobas, somos todas unas putas dando cobal de la alcoba Me la coman, asoman obras mediocres Yo, yo gano, llevo póker, mi joker ejecutará el estoque Solo cuando toque, llevo muchos tokens en mi banca El semaca no marca, no te equivoques, iluminación enfoque Algrama Harlem Globetrotter, un chute bien grandote de Mr. Cropper D.D.T. en el bote, apetece de golpe romper el molde Aprochese loco, compórtese Debe ser cosa de la tierra Piensa que si la juntas con mierda empieza a crecer la hierba Debe ser cosa de los astros, semejantes catastro De rastros de una piedra en golpes bastos Y se acerca un trasto y te ofrece un trato Contratos que se cuelgan del brazo como hermanastros Que no me impidan ver el rostro del maestro Estos supuestos pistos no me han puesto Textos siguen invadiendo el contexto No alteran mi presupuesto Apuesto por el sexto y pierdo el norte del flexo Por culpa del sexo, a muchos hoy les cobran un impuesto Sigue sin perder un detalle de aquel insecto Pide detener una calle en aquel sector Si mi complejo detecto Consigo pensar mejor y siempre lo dejo perfecto Sigue sin perderuk